Déjame que te quiera a mi manera, déjame seguir diciendo como sos Que no se pone que envuelves el cariño, ni se le pone riendas al corazón Yo soy como los cargos del potero, brotido cuando viento yo grisol Pero también capaz de ver las flores, de plantas en mis hijos como sos Si sentiste por algo, y si canta un dolor, no será por un capricho, ni será por rencor